Música Música Calmes con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente, quema ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo de Cariendo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste Por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar Por unas monedas Y solo porque tu me vendiste con grudas monedas Y solo porque tu no supiste soportar O sea Oh 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 Pensando lo mejor ¿Por qué morirme? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por mi mente Ya mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas banderas Y solo porque tú No supiste soportar mi pez Y solo porque tú Te vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pez No supiste soportar mi pez Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi croc Presagiando el final Que triste Luce todo sin fin Y los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad Yo no sé No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido compasión ni piedra La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad No olvido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ver el jabón que te suaviza El baño que te paña Y a toallas que delices Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Te veré donde se da Besarte mientras sueñas Y verte dormido Yo quiero ser el sol que entra Y hay sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave En el toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño Que siempre me das Te imagino tantas cosas Quiero siempre más Eres mi dulce desayuno Y más de perfecto Mi bebida preferida En tanto predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo la fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Este amor que aleja Mi fantasía Es mi sueño Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría Es la comida más sabrosa Mi perfume Y mi bebida Es mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor Y me pide nada Que gusta mi vida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma No soñar Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta De ti De ti Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Solo me gusta De ti Yo solamente Yo primo Ybage Te Te No, 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 no. Si eso no es muy bueno para mí, si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me veas sufrir. Estoy estacionado en los fracasos, hoy voy a remediar la situación. Será siempre dado demasiado, en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, sé, que se pueden perder en el alcohol. Por mujeres como yo, sé, que se pueden perder en el alcohol. Como una decepción. Yo siempre he dicho algo, y lo digo porque lo creo. Para mí, el ser más bello que Dios ha creado, indiscutiblemente, le pese a quien le pese, el ser más hermoso que Dios ha creado, son las benditas y maravillosas mujeres. Estoy estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Estacionado en los fracasos, y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, y en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, sé, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tu amor, hay hombres como yo, sé, que se pueden perder en el alcohol. Y hoy voy a remediar la situación. Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi amada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso te quiero, por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero esta dormida no sientes caricias Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Hasta dormir, Lady Laura Hasta dormir, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Aplázame fuerte Hasta dormir, Lady Laura Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado veía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura Aplázame fuerte, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Más me doy, Lady Laura Lady Laura Aplázame fuerte, Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Más me doy, Lady Laura Más me doy, justement, Lléva fuerte, Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquito El pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Love, abrázame fuerte Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love Un beso a través Lady Love Lady Love, abrázame fuerte Lady Love Lleva a mi casa Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love Lady Love, cuéntame un cuento Lady Love Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, ¿qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor, este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Éramos dos y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Si piensas que te estoy haciendo dar En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sublando No quiero ser la casa de tu ya Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobra todo otro desfocado Perdóname y déjame amarte a mi manera Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte a mi manera Solo quise cuidarte y maldito amarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Perdóname por el abuso a tu amor Y déjame amarte a mi manera 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 Perdóname por el abuso a tu ya Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobra todo otro desfocado Perdóname por el abuso a tu ya Perdóname por el abuso a tu ya Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte y maldito amarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa que en usted Ese no puede ser Dios Ese no puedo ser yo Perdóname Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Mi espíritu se irá atrás de ti, cabalgara día y noche, sintiéndose soñador y quitote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la vía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa, estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Yo te propongo, que nos amemos, nos entreguemos, En el momento, que el tiempo afuera, no corra más. Yo te propongo, darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo, y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo, de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos, y en un abrazo, hacerte a ti dormir. Yo te propongo, no hablarte nada, seguir muy juntos la misma senda, y continuar, después de amar, al amanecer, al amanecer. Yo te propongo, no hablarte nada, seguir muy juntos la misma senda, y continuar, después de amar, y continuar, después de amar, al amanecer. Yo te propongo, no hablarte nada, yo te propongo, no hablarte nada, yo te propongo, no hablarte nada, al amanecer, al amanecer. Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó, hoy, te mando estas veinticinco flores, recíbelas, recíbelas, mujer, no digas no. Ponle saba fresca en un carrón, llévalo al muro, junto a tu mar. Si un día, si un día siente frío en tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle saba fresca en un carrón, mas por lo que quieras se discreta. Si alguien te pregunta de quien soy, tu sabras si escondes mi tarjeta. Si, te sé bien ocupada con tus cosas, y perdóname si en algo me interrumpí, hoy, mandándote estas veinticinco rosas, las horas que a diario pienso en ti. Ponle saba fresca en un carrón, mas por lo que quieras se discreta. llévalo al muro, junto a tu cama. Si un día siente frío en tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle saba fresca en un carrón, mas por lo que quieras se discreta. Si alguien te pregunta de quien soy, tu sabras si escondes mi tarjeta. Ponle saba fresca en un carrón, llévalo al muro, junto a tu cama. Si un día siente frío, Necesito, necesito olvidar, para poder vivir. No quisiera pensar, que todo lo perdí, en una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las padezas, de aquel inmenso amor. Mas no podré llorar, tanto puede vivir, mejor no lo siento, porque ha llegado el fin, donde se terminó, cuando acabó la luz, como se va la tarde, al ir muriendo el sol. Siempre, siempre recordaré, a aquellos ojos verdes, que valen el color, que a los señales tienen, a veces yo quisiera, reír. Carcajadas, como en las mascaradas, porque se fue su amor, pero me voy de ti, te dejó mi canción. Amor, me vas a abrir, también, me voy de aquí, lo nuestro, terminó. Tal vez, me extrañarás, tal vez, yo soñaré, por esos ojos verdes. con su mamá. Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós Ya no olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado y me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Soy feliz Hoy ya no he olvidado a todo el pasado Ya le dije adiós No, tampoco hay ni hay No yo no he olvidado a todo el pasado Ya no he olvidado a todo Lo vivo Amén. 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 Y hasta la forma de mí decir, y en esta hora tú vas a acordarte de mí. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas a mis retratos. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas a mis retratos. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas a mis retratos. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas a mis retratos. En la noche envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir te buscas a mis retratos. No ganas de intentar el olvidarme. No. 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 quítame o ponme lo que quieras te doy mi esencia y mi verdad para que saldes tus jimeras y tu felicidad diseñame los besos que se llenan el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte acórtame o alargame las alas anida y vuela siempre junto a mí que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí diseñame muy a tu antojo a tu capricho pon en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho acórtame o alargame las alas respeta solamente al corazón que aquí hay un altar donde tú vives donde nace mi canción y el versito sé que no soy el príncipe que soñaste y en mí en mí hay un altar que es para ti te invito a moldear lo que anhelaste hazme a tu modo que para ti para ti nací diseñame por una mujer bonita me estoy muriendo de celos por una mujer bonita y no hay una mujer bonita en mi corazón no sé que mucho me quieren no sé que mucho me quieren pero eso a mí no me quita y hago una penita en mi corazón y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando si se te quedan mirando es cuando sufro por ti y es que tú estás tan bonita 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 como ya no hay nadie por eso no soy culpable por eso no soy culpable si te hago celos de ti si te hago celos de ti si te hago celos de ti por una mujer bonita me estoy muriendo de celos por una mujer bonita te hago una penita en mi corazón yo sé que mucho me quieren yo sé que mucho me quieren pero eso a mí no me quita y hago una penita en mi corazón y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando si se te quedan mirando es cuando sufro por ti y es que tú estás tan bonita 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 como ya no hay nadie por eso no soy culpable por eso no soy culpable si te hago celos de ti 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 pero poco sabemos amar es que amar y querer no es igual amar es sufrir querer es gozar el que ama pretende servir el que ama su vida la paz y el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos que es pero poco sabemos amar el amar es el cielo y la luz el amar es total plenitud es el mar que no tiene final es la gloria y la paz es la gloria y la paz el querer es la carne y la flor es buscar el oscuro rincón es morder, arañar y besar es deseo fugaz es deseo fugaz el que ama no puede pensar todo lo da y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final es que todos sabemos que es pero poco sabemos amar el que ama no puede pensar el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final el amor no conoce el final y nunca llorar y nunca llorar ymate y nunca llarry y mi amor no conoce el amor Con tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que yo aquí conté Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor, lo que me puede dar A veces sufrí y no dejo de amar Y si lloré o si querí, lo importante es que emociones viví Tantas ya vividas, momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que yo aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran lamento Y estando frente a ti, nuevas emociones siempre Y si lloré o si querí, lo importante es que emociones viví Si lloré o si querí, lo importante es que emociones viví Y si lloré o si querí, lo importante es que emociones viví Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empieza su nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo podría poder dar No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una tag envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por una sede equivocada cuando me diste amor, ese amor duro Y no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago Y hoy naufrago en ese mar De tu abandono Y yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Soy un idiota, te perdí Pero te amo 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 Soy un idiota, te perdí Pero te amo Me vas a extrañar No puedo curar Cuando sus manos se deslicen Tocando tu cuerpo me vas A llorar Siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda Conmigo Porque yo fui Lo sigo siendo Y yo seré El amor de tu vida Aunque maldita Si la veo Reconocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño No tiene sentido No tiene sentido Música Lo siento por él Quiero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuarto Pero mil besos Porque yo fui un silencioso y lo cedé El amor de tu vida Aunque maldita Si la haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se desprece de pasión Sigo siendo tu dueño Yo soy tu dueño Sigo siendo tu dueño Yo tengo tu dueño Yo soy tu dueño Yo soy tu dueño Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve Fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le toqué Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin ti Madera Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Sin podérmela olvidar Castándome la piel en recordar Su puramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí De bar en bar Llorando Llorando Sin podérmela olvidar Castándome la piel en recordar Su puramento Perdón No la quisiera lastimar Y tal vez Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo ¡Suscríbete! 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 De tudo outra vez Você foi O caso mais antigo E o amor Mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto De mim Outra vez Me esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer Porque Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho Minha vontade Sem nada Perder Você foi Toda felicidade Você foi A maldade Que só me fez Bem Você foi O melhor Dos meus planos E o pior Dos enganos Que eu Pude fazer Das lembranças Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você Bem perto Comigo, vai De mim Outra Eu sempre digo que ninguém Vive uma situação dessa Sozinho Sempre que alguém Vive uma situação dessa O vizinho vive O cara do lado O cara da outra rua Do outro país Até, né Quando alguém canta Essa canção Junto comigo Eu tenho quase certeza Que alguém Nessa plateia Está vivendo Já viveu Quem sabe Não precisa levantar a mão Não, que eu não quero Entregar a ninguém É Não quero entregar a ninguém Mas Com certeza Já viveu Né Uma situação Como essa O amor Às vezes rima com dor Que pena Não devia ser assim Mas Já que é assim Vamos terminar essa canção juntos Tem que tomar fôlego Senão o cara não aguenta Sinto você Bem perto De mim Outra É É É É É É É É Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Convienes bien merecido Y vamos a darnos un beso Encerrado siempre en la luz Secreto amor te confieso Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria Encerrado siempre en la luz Encerrado siempre en la luz ¡Abaraca Pulpito! Eres secreto de amor Encerrado siempre en la luz Encerrado siempre en la luz Dígate de amor Se va vivo Hoy te distingo ¡Qué castigo! ¡Qué castigo! ¡Eres el temporador! ¡Sí, creí! ¡Eres el temporador! Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándele! ¡Báilele, váilele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡A ver cómo cantan los turistas! ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡assedчик! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ya cantaron los turistas! ¡Suspir! ¡Auque me ames! ¡Soy tu amigo! ¡Hoy te digo! Qué castigo Eres secreto de amor 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 Yo que nadie me acostumbré Darían tus redes Me estoy acostumbrando hoy Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tu sentido Por tu amor, por tu amor Ya no sé quién soy Por tu amor, por tu amor Podría lo hacer Si me dejaras hoy Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Podría lo hacer Si me dejaras hoy ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás desde dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar El amor que un día Se llevó al mar? Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Amor, amor Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser, amor. Que él te ama, mucho, mucho más que yo, que duermo, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, que duermo, si acaso piensas que por eso ya de celos, Yo estoy lleno, pues te equivocas corazón, si estás a gusto. Que bueno, quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno, Que no me importa el saber que ahora tu cuerpo, para mi ya es ajeno. Si estás tratando con mentiras, provoca que yo me sienta menos, pues te equivocas corazón, si estás a gusto. ¿Cómo se oye por allá atrás y se escucha? Que por las noches, él te besa con pasión, que bueno, que te ha enseñado todo un mundo de ilusión, Que bueno, si estás tratando con mentiras, provoca que yo me sienta menos, pues te equivocas corazón, Si estás a gusto, que bueno, quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno, Que no me importa el rato muy ameno, que no me importa el saber que ahora tu cuerpo, para mi ya es ajeno. Que bueno, si estás tratando con mentiras, si estás tratando con mentiras, provoca que yo me sienta menos, pues te equivocas corazón, Si estás a gusto, que bueno, que bueno, quiero decirte que contigo yo pasé un rato muy ameno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! He renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los siglos que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. ¡Ilusiones que se forjan con el tiempo! He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor. ¡Ilusiones que se forjan con el tiempo! ¡Ilusiones que se forjan con el tiempo! Porque es tanta la distancia entre los dos. Porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos. ¡Hiriendo mi felicidad! Porque es pura fantasía nuestro amor. ¡Ilusiones que se forjan con el tiempo! Porque es tanta la distancia entre los dos. ¡Qué difícil que podamos entendernos! ¡Hiriendo mi felicidad! Me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no será. Tantoajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo un piso ver tus ojos respirar tu aliento, Hoy yo te llevo de mí, de mí Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo de mí, de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo de mí, de mí Me voy pero te llevo de ti, de mí Te llevo de mí Me voy pero te llevo de mí, de mí Volaba junto a ti Más alto que la salida Y desea él caer Más puro que un rayo solar Así era nuestro amor Más como yo pude manchar Más su humedad No lloros Ni siquiera olor Cuando volví a la sala, yo chocó Contra las cosas malas, hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir, y comprendo que caer Es parte de aprender Hoy comprendo que lugar, es parte de fallar Y comprendo que fallar, no es parte de amar Más alto que la sala, volábamos tú y yo Tan solo por mi estupidez El vuelo terminó Y si quiero yo Cuando volví a mis alas, ya no lloró Contra las cosas malas, hoy comprendo que sufrir Es parte de vivir, y comprendo que caer Es parte de aprender Hoy comprendo que llorar, es parte de fallar Y comprendo que fallar, no es parte de amar Y comprendo que la sala, volví a mis alas, ya no lloró Y comprendo que la sala, volví a mis alas ¡ exempelvis, la sala, volví a mis alas, sí Conar, en shots malas, por mi arresto Y顆, y seguro, alas, ya no lloró Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Yo siento hundirme y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas, de pasiones hondas y de heridas. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas. ¡Gracias! 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 Mi corazón, 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 mi corazón Mi corazón, 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 corazón Mi corazón, corazón, corazón Mi corazón, 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 ¡Gracias!